Yo sé que me van a juzgar, me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen, quiero decir que ella levantó un hombre vencido Antes que a mí me condenen, declaro que con ella descubrí que aún yo vivo Yo sé que me van a juzgar, me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen, quiero decir que ella levantó un hombre vencido Antes que a mí me condenen, declaro que con ella descubrí que aún yo vivo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si desde que estoy con ella fue que yo empecé a vivir de nuevo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita da por cuatro de aquellas que están allí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese llavito yo lo quiero más que un billete de a mil ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el baúl sentado, si te gusta así y así ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita sí que me pone a gozar Por eso no se me debe juzgar ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Déjame a mí ¿Qué te pasa a ti? Que soy feliz ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el baúl sentado, si te gusta así y así ¡Qué va! Suéltame, pelo de coco ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Déjame a mí ¿Qué te pasa a ti? Si yo soy feliz ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si esa negrita da por cuatro de aquellas que están allí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese chavito yo lo quiero más que un billete de a mil maribel en bar ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Vuelta! ¿Qué te pasa a ti? 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 Ella levantó un negro vencido, con ella descubrí que yo vivo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita da por cuatro de aquellas que están allí Maribel en bar ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Ecoa, hey, cuela! ¡Quema! ¡Ecoa, hey, cuela! 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 Gracias.